C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Continuamos en C.N.C. Noticias, emisión matinal y hasta ahora le damos la bienvenida a Rafael Eduardo Palau, representante a la Cámara. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Yonale, buenos días, buenos días a todos los tulueños, tulueñas, centrovallecaucanos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, representante, bienvenido y vamos a hablar primero de todo este proceso, de todo lo que usted está haciendo desde la Cámara de Representantes por el municipio Corazón. Lo vemos muy activo con diferentes propuestas, iniciativas y por supuesto esos proyectos para beneficio de esta región. Bueno, lo que naturalmente hacemos es de puente entre las regiones y el gobierno central. Y es lo que estamos trabajando con el alcalde de nuestro municipio, con los alcaldes de los municipios vecinos. Cuando se detectan las necesidades y los alcaldes las empiezan a conocer en el ejercicio de su trabajo, de su mandato, pues eso se convierte en proyectos. A la vez esos proyectos deben ser inscritos en las entidades del orden nacional, ministerios, entidades descentralizadas como el Departamento para la Prosperidad Social, como INVIAS, como Fondo Nacional de Desarrollo. Nosotros lo que hacemos es gestionar recursos. Lo que procuramos es que la viabilidad de dichos proyectos se dé de manera expedita, que lleguen a pase 3. Lo que hacemos es que se firmen convenios para que los recursos lleguen. Normalmente los recursos no alcanzan de parte de los entes territoriales. La constitución del 91 nos entregó demasiadas obligaciones y responsabilidades, pero pareciera que no nos entregan los recursos. Entonces procuramos eso, que se tenga una relación directa, una relación clara, unas propuestas que en términos de cofinanciación, unos proyectos bien elaborados que garanticen que los recursos van a ser bien administrados, que van a impactar socialmente, que la relación costo-beneficio da dentro de lo que el gobierno nacional plantea. No pueden destinarse muchos recursos para beneficiar a unos pocos. Exactamente. En ese orden de ideas, ¿cuáles son esos proyectos de los cuales usted ha sido partícipe, que traerían más desarrollo a nuestro municipio? Le hemos escuchado también muy activo frente al tema deportivo para el municipio de Corazón. Frente al tema deportivo, el señor alcalde ha priorizado la construcción de polideportivos, canchas múltiples, tanto en lo urbano como en lo rural. Pues yo creo que he visto ya unos 10 proyectos ya elaborados por parte del gobierno municipal, polideportivos o canchas múltiples en la Marina, en la Moralia, en Monteloro, en Santa Lucía, polideportivos y canchas múltiples aquí en el casco urbano, en el Fátima, Progresar, Diablos Rojos, Santa Rita del Río, San Pedro Claver, en fin, creo que se está haciendo una extraordinaria labor de parte de los técnicos, obviamente con la coordinación del señor alcalde, que nos permiten pensar que van a llegar importantes recursos. Nosotros hacemos la tarea y motivamos a que los funcionarios miren con buenos ojos al municipio de Tuluá que hace las cosas bien, pero también motivamos a que dirigentes políticos traigan los recursos aquí porque con plenas garantías se van a invertir bien. ¿Es muy complicado todo este proceso de incentivar, de generar lo que usted precisamente está manifestando para que esos recursos lleguen y cumplan con su destino? Es un tanto visibilizar el municipio. Recuerden que son 1.102 municipios en nuestro país y haga de cuenta que el presidente de la República tiene 1.102 hijos. ¿A quién le pone cuidado? ¿A quién visibilizamos? Exacto. Entonces uno pide y muestra la necesidad, muestra el proyecto, muestra el interés de cofinanciar y que se tiene todos los elementos técnicos para ejecutar. Esas son las garantías que se piden. Hay municipios que pasan por cuatro años casi que invisibles ante el gobierno nacional. Es que es tener 1.100 municipios y cuando hablamos de una gobernación, pues es tener 42 hijos. Pues a todos los quiere muchísimo, a todos los intenta atender, pero nosotros mismos nos encargamos de que nos prioricen. ¿Pero podemos asegurar entonces que con su representación en esta instancia, usted llevará el nombre del municipio de Tuluá a un orden superior, por llamarlo de cierta manera? Se tiene que conjugar varias cosas. Uno, la eficiencia de parte del gobernante, o sea, la agilidad del gobierno municipal. La legitimidad, la correspondencia a través de los diálogos directos con la comunidad, el alcalde de Tuluá lo está haciendo, hay unos consejos comunitarios en donde se escucha a los líderes comunales, en donde se identifican de proyectos o solicitudes, cuáles tienen viabilidad, cuáles realmente obedecen una prioridad y no de pronto un capricho de un líder. Eso se convierte en proyectos, pero a la vez en la posibilidad de tener presencia en el Congreso de la República que nos permite tener un diálogo con los ministros, un diálogo directo. Diálogo directo, una cercanía. Representante, ¿también ha sido usted o ha apoyado diferentes iniciativas en este orden? ¿Tiene que ver con la disminución del aporte a parafiscales que hacen los pensionados? ¿Hay una reducción considerable? Es el aporte que hacen los pensionados a Seguridad Social. Todos los colombianos que estamos afiliados al sistema pensional estamos aportando. Nos descuentan el 4% por el tema de Seguridad Social. Pues a los pensionados de manera injusta se les está cobrando el 12%. 12%. 12%. Y es justamente en la etapa en la que se necesita mayor solidaridad y acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque son personas que han dado toda su vida para que el país se sostenga y para que crezca económicamente. Han llegado a una etapa de su vida en donde la productividad se disminuye, producto de la edad. Es necesario que se les compense y es justamente cuando más se les está golpeando. Pues esto el presidente lo conoce, el presidente lo ha anunciado. Entendemos de que la situación fiscal no es la mejor y no es producto ni de mal gobierno. Son situaciones que se presentan, hay una crisis a nivel mundial en los costos, en el valor del petróleo, la cotización del petróleo y eso hace que se golpea directamente las finanzas de nuestro país. Para darles una cifra y para que más o menos tengan la dimensión. Hacia el año 2013 el aporte de Ecopetrol como participación de sus utilidades al presupuesto nacional era de 23 billones. Hoy, al año pasado, en este presupuesto quedaron incluidos 3 y seguramente para el próximo año, unión. 3 billones, de 23 a 3 millones, a 3 billones. Una caída, pero estrendosa. ¿Qué pasó? El precio del petróleo cayó de 100, 105 dólares por barril a 30, 35, a 40, que es más o menos lo que está hoy en día. Eso ha significado un bajonazo en el presupuesto, ha significado un ajuste fiscal, ha significado mayor prudencia a la hora de aprobar proyectos del orden social. Pero nosotros tenemos un compromiso, hacemos la tarea con quien nos corresponde y estamos tramitando y presionando para que esto se dé. Ya fue aprobado en segundo debate en plenario de Cámara. Bueno, y es allí donde inicia como tal su trabajo como representante de la Cámara para sacar a flote y a cabalidad este proyecto. Representante, sabemos que estamos atravesando por una crisis en el sistema de salud. Se avecina una reforma a este sistema de salud colombiano. ¿Cómo entonces? ¿Qué políticas o qué estrategias se deben idear para que esto realmente favorezca a todos los colombianos? ¿No sigamos atravesando por este, llamémoslo de cierta manera, un desierto en materia de salud? A ver, nosotros estamos presionando. Yo estoy convencido que el sistema de salud colombiano tiene que ser reformado. Por supuesto. El señor ministro no lo admite todavía. Es consciente de que hay unos problemas, pero le está haciendo ajustes menores a través de decretos, a través de actos administrativos, a través de resoluciones. Y entonces esto dilata. ¿Mereces una reforma general? Una reforma estructural. Y esto tiene que pasar por el Congreso. Y esto tiene que concitar un debate abierto, muy participativo, de todos los actores. Porque podríamos decir que el gobierno nacional le ha cumplido al país en términos de la asignación de recursos. No es un problema de recursos. Es un problema de administración eficiente. ¿De distribución? Podríamos decir que se ha desbordado el papel de algunos de los actores. Y aquí digo claramente el de las EPS. El papel del Estado es el papel del asegurador del sistema de salud. Pues ahora parece que los aseguradores son las EPS, cuando las EPS son unos intermediarios administrativos. Ahora ellos toman en este sistema todo el recurso y en ese momento ya nada los motiva a entregar la plata. Entonces no la entregan a los que están prestando directamente el servicio que son las EPS. ¿En esa reforma entonces que habría más supervisión, más control hacia estas entidades para que no siga pasando lo mismo? Usted ha llegado a la palabra clave y es donde yo me he concentrado y el accionar de muchos congresistas. ¿Dónde está la interventoría? ¿En dónde está el control? ¿Cuál ha sido el papel de la Superintendencia Nacional de Salud? Y yo creo que ha fallado. O sea, todos hemos visto cómo de manera enérgica y oportuna la Superintendencia de Industria y Comercio hoy está sancionando. En el Valle del Cauca se sancionó a la industria azucarera porque hubo manipulaciones de los precios. En fin, esos fueron los argumentos. Una multa histórica, sin precedentes, multimillonaria. Vino la sanción al cartel de los pañales, al cartel de los papeles. La Superintendencia Financiera ha venido controlando a todas las entidades financieras del país. ¿Por qué no hace su papel a Superintendencia Nacional de Salud? Y esto tiene que quedar sobre la mesa y esto tiene que llamar a un debate público, a una audiencia de control. Y bueno, asuma la responsabilidad, cuéntenos la verdad y si no ha cumplido, pues... Pero resultará muy complicado. ¿Cuánto tiempo podría tardar para tener esa reforma que tanto le urge al país? Pues seguimos presionando. Seguimos presionando para que se dé, pero créanme que hay unos intereses complejos. Se maneja muchísimo dinero, pero no está llegando la salud de calidad y de oportunidad a los afiliados, a la comunidad. ¿Pero hay un tiempo específico? Aparte de toda esta presión que usted manifiesta, ¿habrá un tiempo específico? ¿Le van a poner fecha para ustedes entrar como tal a hacer, a usar o a implementar ese papel regulador dentro de toda esta situación? El tiempo se le va acabando a todos los pacientes que de día a día están muriendo. Ahí se acaba el tiempo. Ya no hay más espera. O sea, esto lo que quiere decir es que el tiempo es ya. O sea, no se puede perder más tiempo. Integración vertical, corrupción, nóminas paralelas, tercerización, glosas, maltrato y desconocimiento de los derechos laborales. Hemos atendido a los sindicatos de las empresas que hoy están en liquidación. La más grande EPS del régimen subsidiado, como Caprecon, pública, en liquidación. La más grande EPS también del régimen subsidiado, pero el sector privado, también en liquidación. Se habla de la venta de Capesalud y ahí estamos hablando de billones. Bueno, si esto no es seguramente la debacle más grande y más costosa para el país, aparte de la financiera que ocurrió hace unos años en donde todos salimos a pagar ese incendio. Entonces, ¿esto qué es cuando estamos hablando de tanto dinero y cuando estamos hablando de la salud? Y para no ir tan lejos, nomás aterrizándolo aquí en el municipio de Corazón, a la clínica San Francisco le adeudan 12 clientes más de 52 mil millones de pesos. Eso solo aterrizándolo y poniéndole un ejemplo de lo que pasa aquí. Imaginemos entonces el orden nacional. ¿Cuál será la cifra? Son cifras gigantescas. Tal vez no le caben a uno en la cabeza y sería interesante copiarlas en un tablero para que la gente vea la cantidad de ceros. Y para que el ministro la tenga muy presente. Normalmente las EPS no tienen un dueño visible, no tienen una persona responsable que esté encarando. Las EPS sí y tienen dueños, y estamos hablando de la clínica San Francisco, que son médicos especialistas o empresarios, inversionistas que han creído en Tuluá, que sostienen toda una infraestructura, que prestan un servicio, que ya está en el corazón de los tuluños. Y una EPS como COOMEBA, que nosotros pensamos que es fuerte, está en una cesación de pagos a una clínica tan importante, casi que condenándola a morir. ¿Se puede decir o cuál podría haber sido la falla de todo lo que había conllevado a toda esta situación que se vive actualmente? ¿Nuestra ley, nuestra justicia, la falta de control o estos actores o intermediarios? Una sumatoria. Hay recursos, hay un sistema que es imperfecto y hay una falta de control gigante. Inmensa. Bueno, representante, hablemos de otro tema que está causando bastante controversia y tiene que ver con el blindaje a los procesos de paz. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en la ciudad de Cali antier y precisamente le pedía a los funcionarios públicos, a los gobernantes, el apoyo hacia este tipo de estrategia que se está ayudando allí. ¿Es positivo para nuestro país blindar los procesos o los acuerdos que se están llevando a cabo en La Habana? Es absolutamente necesario recurrir a ese blindaje. Se ha trabajado con mucha responsabilidad por casi cuatro años en los diálogos de paz. Han participado organismos internacionales, ha participado la institucionalidad de nuestro país. Cuando se llegue a un acuerdo tiene que garantizarse que hay incumplimiento por parte del Estado. ¿Por qué hay desconfianzas? ¿Por qué hay actores importantísimos que no están de acuerdo en que se avancen los diálogos de paz? ¿Puedo dar un nombre? ¿Puedo dar dos nombres? El expresidente Álvaro Uribe ha manifestado abiertamente. Ha sido detractor desde inicio hasta ahora. El silencio, por ejemplo, de nuestro vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras, es un silencio que se debe interpretar, es un silencio complejo. ¿Estratégico? Es que estamos a la puerta de una campaña y él quiere ser presidente de la República y es válido, es un hombre capaz. Pero es que aquella persona que llegue a la presidencia va a tener que lidiar con todo esto, porque si es un proceso y viene el post-conflicto. Va a tener que cumplir con lo acordado. Por eso las partes deciden blindarla para que posteriormente, ni dentro de un año ni dentro de dos, se pueda modificar lo acordado. Eso es seriedad, eso es compromiso. Y esto lo está celebrando la comunidad nacional, la comunidad internacional. Creo que esto es lo mínimo que pediría a cualquier persona que se sienta a hacer unos acuerdos, unos diálogos. Garantíseme que me va a cumplir. Y el Estado ha sido incapaz de cumplir en anteriores oportunidades. Cuando los amigos de la Unión Patriótica, colombianos, firmaron, creyeron y se incorporaron a la vida civil como exguerrilleros, desmovilizados, fueron exterminados. El Estado colombiano fue incapaz de garantizarle la vida a ellos. Hay extrema derecha. Hay personas que no están, igual son colombianos, pero le corresponde al Estado colombiano decir esto que estamos acordando se cumple. Y hay garantías constitucionales internas y hay garantías externas. Entonces, en este momento estamos hablando de tres blindajes. Dos externos y uno interno, que es justamente el acuerdo, el acto legislativo especial para la paz. El blindaje. Representante, tenemos en ese momento una llamada al aire. Las personas, nuestros televidentes, que nos ven en el centro norte del Valle del Cauca y desde cualquier parte del mundo. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, el nombre me lo reservo. Solamente quería hacerle dos preguntitas al doctor Palauro. Sí. La primera. ¿Cuál sería la primera? ¿Por qué él como alcalde aquí de Tuluá nunca hizo la gestión? No, vamos, déme un momento por favor. Permítame un momento. Vamos. Hidamos casas gratis. Vamos, ¿me permite un momento por favor? Pero, ¿hasta cuándo nos vamos a aguantar los tulueños? Tener esta entidad del CID aquí en Tuluá, sacándonos la sangre a nosotros los tulueños. Vamos, por favor, vamos a reiterar nuevamente la pregunta. Creo que el inicio está, pues, no lo escuchamos muy poco. Vivienda gratis. Vivienda gratis. Para que nosotros los tulueños tuviéramos vivienda gratis. Esa es la primera pregunta. La segunda. El negocio con el CID de tránsito. ¿Hasta cuándo nosotros los tulueños nos tendremos que aguantar esta gente explotando al pueblo tulueño? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a trasladarle estas preguntas al representante de la Cámara. Representante, respuesta a la primera. Muy bien. Muchas gracias al televidente por su participación. Uno, el tema de vivienda gratis sale en el segundo periodo, en el primer periodo del presidente Santos. Ya allí yo no soy alcalde. Sale como un programa del orden nacional. Nosotros, si le puedo contar, en nuestro gobierno reactivamos la construcción de vivienda de interés social con responsabilidad del municipio. Porque el municipio había perdido esa facultad. Y entonces habíamos escuchado debacles como Tercer Milenio, situaciones en las que se convocaba para que la gente aportara en procesos comunitarios y habían salido desastrosos. Nosotros decidimos tomar el tema por donde es, las riendas. Después de que yo me retiro es que el gobierno nacional lanza el programa de vivienda gratis. Entonces, ¿por qué el exalcalde José Germán Gómez no lo hizo? Pues la pregunta tiene que ser dirigida a él. Pero la verdad, yo en lo personal no lo entendí. El vicepresidente Germán Vargas vino al municipio de Tuluá, estuvo en la inauguración de una parte de la planta de tratamiento. Y, como se dice coloquialmente, le jaló las orejas. Y le jaló las orejas porque no había como explicación o argumento para que el municipio de Tuluá no hubiera aplicado. Pero recuerden que ese programa nace después de que yo salgo de mi ejercicio como alcalde. Entonces, dando respuesta de manera contundente a su primera pregunta, televidente es el exalcalde, Rafael Eduardo Palau. Aún en ese tiempo no existía ese programa. Vamos a responderle a la segunda inquietud. La segunda inquietud es frente a la operación de un componente del tránsito municipal, que es la empresa del CID. Cuando yo llego como alcalde, esta es una concesión que ya se había aprobado en el gobierno anterior. Creo que fue en el gobierno de Juan Guillermo Vallejo o en el gobierno de Francisco Alalvez. No quiero caer en una imprecisión y no quiero señalar a nadie. Es una tercerización justificada porque hablábamos de corrupción, porque hablábamos de ineficiencia, no entrega de los rangos para la asignación de las licencias en el municipio de Tuluá. Entra un operador, un tercero con experiencia, que tiene la agilidad, tiene la eficiencia para que funcione de manera expedita. Ahora, empiezan a aparecer ya utilidades, participación en utilidades, creo que es el 60-40, el 40% para el municipio, de todo lo que genere como utilidad la operación de tránsito para el municipio. Y entonces, de manera creciente año tras año, le ingresan al municipio unos recursos importantes, superior al orden de los mil millones de pesos. Y esto ya justifica esa concesión. Hasta ahora está funcionando. Seguramente hay cosas para corregir. Ahora, cuando ya entra un privado, no es tan fácil sobornar a un agente de tránsito. No es tan fácil saltarse el procedimiento para la obtención de una licencia o para la matrícula de un vehículo. ¿Qué duele? Sí. O sea, es complicado para las personas que van a que les hagan un descuento en el comparendo. Señor, usted tiene unos plazos, usted tiene que cumplir con unas multas. Y esto no es novedoso, esto no es exclusivo del municipio de Tuluá. Esto está pasando en... Diferentes municipios. En muchísimos, en la mayor cantidad de municipios de nuestro país, se acude al acompañamiento de un tercero para que se haga más eficiente el proceso. Esperemos entonces hayan sido despejadas sus inquietudes. Señor televidente que sigue esta transmisión a través del canal 2CNCTeluroproducciones y por supuesto nuestras páginas en internet www.cnctuluap.com. Retomemos entonces el tema de los acuerdos que se llevan a cabo en La Habana y ese blindaje que se le daría. ¿Cuáles serían los beneficios para nuestro país de darse esa estrategia? Bueno, pues esos son los beneficios en términos generales de los cuales hemos ido conociendo una vez se acabe el conflicto, superar 60 años de tragedia, de dolor, de sangre, de enterrar las madres a sus hijos, de muchísimo presupuesto para una guerra. Nosotros queremos superar eso. Entendemos que Colombia merece una oportunidad, merece ya focalizarse en un crecimiento económico y en un crecimiento de oportunidades. ¿Cómo? Activando el sector rural tuloño colombiano. Colombia es un país rural, Colombia es un país extensísimo, Colombia es un país bendecido, por Dios, con tierras tan fértiles, pero que no se pueden trabajar, que no se pueden explotar porque no hay condiciones mínimas. Y muy por el contrario, nuestros campesinos a lo largo de tantos años fueron desplazados, fueron despojados de sus tierras. Ese es un primer tema que está quedando claro en los acuerdos de paz, como también es el combate y la lucha contra el narcotráfico, contra el cultivo de coca, o sea, es que... La erradicación de todo eso. Comprometernos a erradicar los cultivos de coca, comprometernos al desminado de gran parte del territorio nacional, porque en una guerra irregular esa era una de las estrategias, comprometerse a que no haya más secuestros, comprometerse al respeto del derecho internacional humanitario, no vincular más niños a la guerra. Cosas como estas que nosotros vamos a empezar a sentir producto de la firma de unos acuerdos. Colombia es un país muy rico, pero hemos estado en un conflicto. ¿Por qué cree usted que se ha tergiversado tanto el concepto sobre un futuro proceso de paz? ¿Por qué cree que ahondan las dudas en los colombianos y, por supuesto, también por todo lo que se ha visto? ¿Basta con escuchar al presidente de la República? ¿Basta con conocer el detalle o el jefe negociador de parte del gobierno en La Habana para entender uno la transparencia, para entender uno la responsabilidad con la que se ha trabajado? ¿Podría resumirle? Hay intereses políticos, hay intereses personales, hay intereses de grupos, que no quieren que se firme la paz, que han hecho del miedo, que han hecho de la guerra o un discurso para sostenerse políticamente o para algunos un negocio. Yo no estoy hablando de nombres en particular, pero es evidente que la guerra le conviene a algunas personas, a algunos intereses, pero la paz nos conviene a todos. ¿Pero podríamos citar un nombre conciso, el expresidente Álvaro Uribe? Indudable, él lo ha hecho de manera consistente, él lo ha hecho frentero, él dice que no está de acuerdo con los diálogos de paz, él practicó por ocho años mano dura y eso nos permitió avanzar en esa guerra, pero no acabarla y no podemos continuar en esa espiral de violencia, son muchos los muertos. Desde los cascos urbanos no se percibe la dimensión y la crudeza de la guerra y del combate, pero allá los que han perdido sus tierras, los que han perdido sus hijos, los que no tienen ya cómo trabajar ni derivar un sustento y lo que saben hacer es trabajar la tierra, ya no lo pueden hacer, Colombia no puede explotar gran parte de su riqueza, los inversionistas no vienen, los empresarios nacionales se van, o sea, tantas cosas que han sucedido, entonces resumen, ocho años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, combate frontal, apoyo del gobierno nacional, los empresarios se metieron muy fuerte porque pagaron el impuesto de guerra, que luego los llamaron el impuesto de paz, pero fueron miles de millones que se fueron para la guerra y se avanzó, pero no se acabó, y entonces llega el presidente Santos y dice, cambiemos, cambiemos la estrategia, dialoguemos, no podemos seguir en esta lucha, no podemos seguir en esta guerra. Seguir financiando una guerra sin sentido. Pues el mundo entero inmediatamente lo ha apoyado, así como el mundo apoyó el gobierno de los ocho años de Uribe para enfrentarlos, ahora se ha decidido el mundo entero apoyar la estrategia de paz, sentimos que estamos cerca, es el momento porque el presidente Álvaro Uribe, el expresidente hizo la tarea y lo debilitó, ahí la contraparte está dispuesta a negociar y nosotros dispuestos a negociar, no los vencimos, pero definitivamente estamos en posiciones extremas, cuando usted quiere sentarse a negociar tiene que ceder, y lo que estamos haciendo es buscando un punto de encuentro, esa parte que el gobierno tiene que ceder, pues ha hecho argumentos y ha dado motivos para que la gente diga, es que el gobierno está cediendo, es que el gobierno está oficiando impunidad, es que no va a haber reparación, es que no se le está diciendo la verdad a la gente, es que no hay un compromiso de no repetición, todo esto está incluido. Es bueno decir, no hay un proceso de paz perfecto, o sea, hay que ver con satisfecho a las dos partes, hay que ceder, pero lo importante es que está la institucionalidad y el mundo entero avalando estos acuerdos de paz. El gobierno cumpliría, ese es el objetivo, cumplir con todo lo que se pacte en este acuerdo de paz, ¿cree usted la otra parte también cumplirá con cada uno de esos ítems? Así es, o sea, de hecho es el gobierno nacional el que debe garantizar, las FARC tienen que ahora mismo comprometerse después de que se termine ese acto legislativo para la paz, cese de hostilidades, entrega de armas, concentración en los sitios en donde todavía se está terminando de acordar para la entrega de esas armas, y por parte del gobierno el cumplimiento del acordado. El cumplimiento del acordado. Ya conocemos entonces el papel, la posición del gobierno nacional. De a título personal, usted, ¿cuál es la posición frente a esto y sobre todo lo que llegaría en fase de postconflicto? Pues yo creo que la gente lo puede decir de mi intervención, estoy absolutamente de acuerdo, estoy convencido, queremos salir a hacer una pedagogía por la paz, es el momento, es necesario, las condiciones están dadas y por supuesto la confianza en el escenario en el que todos queremos creer. O sea, mi aporte es creer, mi aporte es participar de estos escenarios de capacitación y de pedagogía. Creo que es lo que nos corresponde hacer y estoy dispuesto a liderar en el Valle del Cauca, pero especialmente en el centro del Valle, jornadas de reflexión, de pedagogía, de reconciliación. Y lo que más me llama la atención es que las víctimas del conflicto son los primeros que están allí creyendo, diciendo participamos, perdonamos, pero démosle vuelta a esta página de violencia. Esperemos entonces que se dé lo mejor para nuestro país. Para finalizar, un mensaje de usted como representante en esta orden de nuestro país, a todos los centros vallecaucanos, a los tulueños especialmente. Bueno, un mensaje de confianza en la institucionalidad, un mensaje de confianza en nuestros dirigentes, en el país, en nuestro municipio, un mensaje de esperanza, indudablemente las condiciones del país, sin ser las mejores, no son las peores, si nos revisamos frente al contexto regional de Latinoamérica, el crecimiento económico, cómo va disminuyendo el desempleo, cómo hemos ganado en seguridad, cómo se va avanzando en educación. Creo que nos da motivos para pensar que vamos avanzando. No es fácil. Este es un país complejo. Pero es necesario superar el tema de la guerra, lograr la firma de los acuerdos de paz y empezar a trasladar por un camino seguramente de calidad de vida y de paz. Representante, muchas gracias por haber estado aquí en CNS Noticias en Misión Matinal. Esperemos tenerlo nuevamente por acá. Gracias por la invitación y estaré aquí seguramente todas las veces que ustedes lo requieran para contarles lo que se está haciendo. Seguramente en una próxima invitación vamos a hablar de proyectos puntuales. ¿Cuáles están cursando? Yo hago parte de la Comisión Séptima de Cámara. En Bogotá es la embajada de los tulueños, la oficina en la que estamos en el Congreso. Estamos para servirles. Por supuesto, así será. Es Rafael Eduardo Palau, exalcalde del municipio de Tuluá y representante a la Cámara, quien habla sobre todos estos proyectos, iniciativas y por supuesto de lo que será el proceso de paz, el blindaje y el posconflicto, esa etapa que se daría de llegar a acordar en la avanza. CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, Primera Edición.